Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy esbandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscándolo en mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe